Bueno, pues resulta que Rafael Estrada, director del Instituto de la Judicatura Federal, pues estaba muy entusiasmado de estar en la Cámara de Diputados platicando de todos estos temas, cuando de repente no le estaban poniendo tanta atención como él creía, porque se escuchó el video de los gemidos. Yo creo que no hay ninguna razón para que en nuestras instituciones, no sé si se quejó algún alumno mío o algo, de lo que iba yo justo a proponer, no hay ninguna razón. Evidentemente fue una broma. Ahora ya estaban diciendo, fue tal de morena, no, no es cierto, no se sabe quién fue en realidad. Y como dice uno de mis alumnos, no, espero que no sea uno de sus alumnos, oigan. No, que miedo, que miedo.